muy bueno y está esto aquí bolsa de autoservicios lo que es y estamos en persona 5 raya y vamos a ver no tenemos nada que vale esto es con riuji pero como que no tendría que ver si conan puede aumentar eso es cierto venga vamos por aquí el paso no centro comercial subterráneo por si acaso puedo subir de nivel pues yo que sé será mejor subir con alguien que no subir con nadie veamos qué me dices quieres ir a algún lado si tienes tiempo no no sé no aumentar tío no aumentar pero tampoco tengo nada mejor que hacerlo pero sí un momento bueno que no he pillado libro debería pillar libro un librito a ver que me quiero sacar un libro vale conocimiento gentileza será encanto y más gentileza pues dale a alguien para ser un caballero vale ahora sí ahora podemos irnos dvd lo cambié ahora no lo sé vamos a mirar porque no estoy seguro también esto a ver si de la vez y la fea vale tenía que pillar otro destreza o gentileza pues gentileza vamos con gentileza de un fin un poco raro el hombre pero vale vale ir a él con el centro comercial yo pues pasaremos el tiempo con ella mismo veamos bueno pero pasaremos el rato mejor que hacer que no hacer nada amo a tomar un té nos parece mucho charlar venga va para allá vale más puntitos de estos y que han se lo pasa bien tengo algo que podría gustarle a han pero en cierto le encantará que le haga algo ideal para una chica o le puedo dar cosas pudín de macha que a ella le gusta los dulces para futuras estrellas pero futuras estrellas será para el esto de estrella no es ejecutivos oficinistas para tu joven interior para amantes del arte para mujeres tradicionales para los amantes de los dulces yo creo porque me das esto es un posto estupendo se funde en la boca con la dulce exquisita es lo que me gusta muchísimas gracias vale más puntitos para subir perfecto he conquistado el corazón de ángel se fortalecerá pronto perfecto arigato vale bien anochecer qué pasa qué podemos hacer ahora o menta con sojiro pero que no voy a tener 800 cosas verdad puedo aumentar con la señora que ella vamos a ver la señora que ya porque lo subimos de nivel y claro no tengo ni idea no misima esta no esto es estrella que me da es el siguiente que caramba de leche tiene ataque una vez más y yo que derriba al enemigo madre mía pero esta señora parece que mola bastante que tú no eres adivina lectura de dinero aumenta el dinero que se obtiene en combate durante un tiempo vale esto se supone que es muy bueno me puedes venir aquí ponerlo del dinero y está mementos no imagino supongo que sí y así sacas pasta como si como un cerdaco vale vamos imagino que será así que por eso dices que es tan tan bueno estoy pasando bastante de mi cima y debería hacerle caso para la experiencia pero bueno tal vez dieran vale mezg es que no sé lo que es eso de mezg eeeh hacer una prueba de comprobación vale veamos hu 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 dice konbawa esta es la primera vez que vienes no si por relación de un colega dice que puedes ayudarme con mis problemas es verdad claro el destino es absoluto y me mira a mi la cosa es que estoy prometido la próxima primavera le daré el sí a una amiga de toda la vida enhorabuena bueno que te preocupa la fecha de ceremonia destino de la luna de miel no que va el problema es que no sé si vamos a poder casarnos la verdad es que el presidente de uno de nuestros mayores socios me ha ofrecido la mano de su hija así que en eso consiste verse abrumado por los compromisos sociales quién estaría más rechazar la oferta del presidente jajaja no sé por qué se ría así el poder divino nos da la respuesta que dice el poder divino si lo he visto todo parece que si la rechazas te arruinarás no entonces tengo que anular mi compromiso vale quizás sea un buen momento para usar tus poderes este hombre está sujeto a sus compromisos sociales que debería hacer que haga caso a su corazón anda que buena idea aunque se le podría haber ocurrido a cualquiera qué le dirías para que elija a su amiga de la infancia a lo mejor la secuestran se podrá triste si lo cancelas creo que eso ya lo sabe piensa bien la respuesta no sé que quieras que te maldiga con mi poder divino casarse es el fin decir eso no haría que quisiera acabar con todo antes piensa bien la respuesta no sé que quieras vale a lo mejor la secuestran que la secuestran no es ninguna cría un momento en serio crees que otro podría ir detrás de ella supongo que todos harían cola para salir con alguien así pues no lo voy a permitir el único que la va a hacer feliz soy yo es un idiota por dudar aunque haya sido un momento yo me voy a casar con ella muchas gracias ha vuelto a ocurrir ha vuelto a alterar el destino ahora dice que tendrá éxito en el futuro he puesto en duda tus poderes pero ya van tres veces no me queda otra debo aceptar que se puede cambiar el futuro me lo has demostrado a partir de ahora te daré un servicio especial vale que es para conseguir más dinero esto antes dirá mementos tiene ser la leche y uff poca broma jamás se me habría me habría imaginado que se podría cambiar el destino no serás vidente a saber la gente la verdad es que no no existe gente tan poderosa en el mundo podemos apreciar cambios en el destino bueno pero cambiar a la fuerza es imposible por eso seguiré siendo un monstruo que ostras que tarde es tendrías que ir tirando hasta la próxima por eso sería soy un monstruo que dices porque ha dicho eso mal rollo no oh ya es por la tarde ayúdame a las hijo te esperas cosas a ver el tonto aquel nada vale esta nada podría haber subido con sojiro también eh pero bueno vale pues supongo que si quedaremos con con al he habido al hospital hemos hablado un poco de todo y me he dado cuenta de que quiero es hablar de algo de que lo que quiero es hablar de algo te importaría escuchar lo que te voy a decir vale se fortalecerá pronto perfecto vamos te espero al restaurante de siempre no se porque esta al final va a acabar siendo guay pues estamos subiendo un montón con ella contras hijo lo que pasó con mica en la sesión de fotos y sabes que hizo reírse y hablar sin parar de que mica pareciera una chica de armas tomar pero bueno la verdad es que me vino bien ya ni siquiera estoy enfadada supongo que solo hace falta alguien que se ría de ti para hacerte sentir mejor si sois amigos claro ahí seguramente tengas razón si fuera una persona cualquiera me abricabriaría aún más pero bueno aunque yo intente volverme más fuerte la que es fuerte de verdad aquí es hijo el otro día fui a una de sus sesiones de rehabilitación me dijo que quería tenerme allí así que acerté sin pensarlo mucho pero lo cierto es que lo pasé bastante mal le dolía mucho si fue mucho más duro de lo que pensaba horrible te lo juro estaba sudando a chorros con los dientes apretados estaba sufriendo se le veía en la cara al parecer no puede ni mover los pies dice que es como si tuviera la pierna cubierta de arena las tenía hinchadas y llenas de hematomas pero las arrastraba como podía yo estaba deseando que parara cuando acabó estaba llorando desconsolada fue durísimo decía que no podía más y por eso me pidió que fuera para motivarse todo el rato no paro de quejarse de cosas de las que jamás se quejaría normalmente pero aún así terminó la sesión y es dura como un muro yo no sé por qué estoy llorando no fui yo la que estuvo la que tuvo que pasar por eso es porque soy débil no eres débil es porque eres buena persona mimo te equivocas que dices a pesar de todo ese dolor me pareció que ese hijo era increíble incluso precioso a pesar de quejarse se esforzó al máximo ser fuerte no es simplemente que nada te afecte es la capacidad de luchar contra las adversidades así que estaba pensando y que puedo hacer yo para ayudarla mostraré lo fuerte que eres tú eso sí que le gusta lo fuerte que soy sí eso haré voy a dar lo mejor de mí sabes que cuando estoy contigo veo las cosas con claridad que debería hacer lo que realmente significa ser fuerte quería darte las gracias está todavía más motivada bien level up oh mira una cosa nueva de curar estados alterados igual que riuji vale mola mola ostras dos veces esto mola me moquea la nariz porque de mí es así las chivas guas también tenemos mocos que lo sepas bueno nos vemos ala chao pescao que se dice en mi pueblo soy yo gracias por lo de antes me siento mejor ahora que he hablado contigo de todo me esforzaré para ayudar a los hijos a mi manera quizá nuestra relación no vuelva a ser como antes pero ahora que la he visto llorar sé que encontraré la forma de ayudarla yo te animo gracias no puedo quedarme atrás mira me algún día volaré y seré tan fuerte como os hijo espira me siento mucho mejor después de haberme desahogado se te da bien escuchar espero poder seguir contando contigo bueno chao chao pescao oye queda nada ya no para para que despierte el tonto aquel es que lo hicimos el primer día y hostia han sido muchos días pero si tienes clientes hijo mío que dices no no yo quiero a esta señora tío nunca hablo con ella a ver con esta que subo tío ah no subo nada y que un refuerzo ataque una vez más y yo que derriba a un enemigo es que eso mola también tío yo de verdad nunca voy a llamar a la sirvienta eh mi único objetivo en la vida es llamar a la sirvienta y no lo hago ya de más nunca con este dato serás mi compañero de juego para investigar nuevos movimientos me gustaría empezar enseñándote los fundamentos básicos del shogi echamos una partida se fortalecerá pronto vamos te espero en la iglesia debería haber mirado el mapa antes tío por si acaso estaba el detectivo o algo vanguardia del reino de togo avanzada hacia sus filas aplastarlos sin clemencia crees que esas insignificantes de fechas te servirán de escudo es inútil álzate dragón que tu ígne aliento los convierta en ascuas torre del infierno oscuro se emociona mucho y ya está eso es todo lo que hago escucha los llantos de los soldados moribundos que retuman por el campo de batalla el bardo de un fiel soldado no puede compensar la incompetencia de su rey sufre al fin todo encaja mi mano derecha tiembla cuando desato todo mi poder invoco la jugada prohibida que será tu perdición había leído definición ataque definitivo de Excalibur y hacker vaya lo he vuelto a hacer me da bastante vergüenza durante las partidas me me pongo muy agresiva como si me convirtiera en una reina conquistadora te sienta bien el cambio no le gusta personalmente me resulta un poco mi padre me hacía ejercitar la imaginación cuando era niña para que aprendiera las reglas poco a poco empecé a mirar el tablero como si fuera mi propio reino me divertía a desarrollar estrategias para mis súbditos sin embargo sé que la gente se ríe de mi en internet se creen que soy rara, que soy una friki, que estoy un poco vida la verdad es que no les culpo, yo también creo que estoy loca no les hagas caso, yo que sé tu optimismo es un soplo de aire fresco puede que tenga más que aprender de ti de lo que imaginaba ya, pero no ha ido muy bien la conversación bueno, nivel 2 a nivel 3 cuando nos dan lo interesante esto es todo por hoy esto, quería comentarte una cosa ¿lees revistas con frecuencia? es que tengo una sesión de fotos con una revista ¿cuándo saldrá la venta? no le gusta nada ¿por qué preguntas? de todas formas aún no hay fecha segura pensé que te sorprendería encontrarme en una portada quería que estuviera saltando si te soy sincera no sé si quiero hacerlo pero si ayuda a popularizar el shogi tal vez más gente quiera jugar en cualquier caso es lo que me digo a mí mismo esta noche tengo una entrevista así que vamos a dejarlo por hoy me ayuda a mejorar mi conocimiento, vale no ha ido muy bien la conversación con esta señora nos vemos en el tablero en el tablero, vale no ha ido nada bien vale, ¿cuándo despierta el tonto este? tiene que quedar nada hey, Motomami buenos días, que calor vuelve a hacer hoy se acerca la fecha límite de Kaneshiro hemos hecho todo lo posible a ver si logramos evitar algunos problemas vamos bien como era de esperar de alguien que ya ha pasado por esto 3 veces si tú lo dices, pues sí, seguro que todo irá bien espero que sí, vamos pam 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 ojo hoy es Tanabata, el festival de las estrellas pero no pienso poner decoraciones de bambú ni escribir deseos en un pedazo de papel este año no va a apetitar hay una comida tradicional asociada con este festival igual que el chocolate de San Valentín oh, ¿en serio? eh, veamos, de acuerdo, Takamaki háblame de la comida tradicional del Tanabata listo, se basa en una idea del mito de Tanabata ah, sí, digo esta ha realizado la puerta de bien y ayúdala comida tradicional perdón, Ángelo, échame una mano es Tanabata, los dioses cruzan una vez sí, lo he leído bien es que me ha parecido muy raro los dioses cruzan una vez al año un cielo estrellado para reunirse igual tiene que ver con la Vía Láctea, ¿no? cierto, tiene que cruzar la Vía Láctea para encontrarse si la comida tradicional está espera de la Vía Láctea eh, showmen no sé ni lo que es, tío sí, podría ser, la Vía Láctea son un montón de... un montón en una forma como alargada y blanca, ¿no? tibia de Tanabata debe ser los fideos showmen bien, la comida tradicional del Tanabata es el showmen en China solían comer un plato horneado, que aquí se llama shakubei, para apaciguar los demonios con el tiempo la pronunciación pasó de shakubei a shakumen y de ahí a shoumen, una comida distinta y hablando del tema apaciguar a los demonios, este showmen también es conocido como tripas del demonio aprovechad para comer alimentos de temporada y coged fuedas para los exámenes que os esperan olé, mira, es un poquito mejor la relación y aumenta, ¿qué? ¿encanto? ¿gentileza? encanto, vale soy un genio de los estudios pim, pirim, pirim, pim, pirim, pim, pim ¿cuánto queda para lo de Canesito, tío? que tengo mucha curiosidad dos días queda nada, chaval hola hola estás libre hoy? me han dado permiso para practicar en el gimnasio y el instituto podremos ir a entrenar un rato, ¿te parece bien? vámonos vámonos Kasumi no responde perdón, el teléfono hace cosas raras se ha apagado sin venir a cuento, pero parece que ya funciona ¿quieres ir a la cafetería por algo de comida primero? me adelantaré para coger sitio, allí te espero a la cafetería bueno siento haberte llamado tan de repente desde que hablamos he intentado pensar en algo que no sea gimnasia y que me interesa y me he dado cuenta de una cosa, mira esto ¿te interesa la cocina? sí uy, le ha gustado, no sé cocinar menos mal que algo le ha gustado en gimnasia hay que controlar la dieta, así que yo misma preparo mucho de lo que como pues eso, como quería darte las gracias, te he cocinado algo qué maja es la primera vez que cocino para alguien que no es de mi familia así recuperaré la confianza de mi misma lo he hecho teniendo en cuenta tu metabolismo y el ejercicio que haces, ¿lo quieres? qué buena pinta hoy le ha gustado también, y es todo tuyo el pollo y los huevos son para el cansancio, también hay alubias y arroz integral controlar el peso es importante para un deportista, para una deportista, pero también se necesita energía y aguante solemos tomar muchas proteínas y poca grasa, necesitamos hierro para tener aguante y vitamina B para tener energía espera, estoy centrado desde luego en la gimnasia, en fin hostia, no, el suyo tiene mejor pinta aún al ataque ¿todo eso es para ti? ah, le ha gustado claro, necesito hasta el último grano de arroz ¿a que viene tanto esceptivismo? parece lioso, pero no es para tanto no te preocupes, he calculado las calorías, las quemaré todas entregando ánimo, acabarás antes de que te des cuenta joder, va a comerse como 8 kilos este es el sabor me suena, pero no le pega a la comida ¿qué pasa? sigo probando otras partes, pero sabe todo el rato igual me suena estás bien, tiene los ojos llorosos sabe a... pensaba que eso llamaría tu atención, es la mejor parte pensé que no te gustaría con mucho sabor, así que no le he puesto muchas especies no tenía sabor, perdona no, no, diré que está buenísimo sí, es el sabor que estaba buscando no sabe muy bien qué especias usar a todo el mundo le gusta el curry así que aposté por el que supiera a tope de curry a ti te gusta, ¿no? no te gusta mucho el sabor, prefieres la comida muy picante no exactamente a mí me flipa el picante, no es por nada me ha salido todo mal, pero tío compórtate muchacho dile algo, a ver si consigo algún condimento que cambie el sabor por favor, veas como te gusta debería coger mayonesa o salsa de soja o mejor miso, ¿crees que el doctor Maruki tendrá sal? cálmate tienes toda la razón, debería comprar algo que pueda comerte ahora mismo me está gustando esto, pero... a mí me gusta el curry también gracias, pues a comer uff, estaba delicioso gracias por acabarte la comida siento que no haya salido perfecto se me ocurrió prepararte esto, pero no me decía con el sabor en definitiva, que lo siento qué vergüenza, pensaba que estaba perfecto cuando te lo he dado, pero ahora... no te rindas no puedes decirle, me ha gustado mucho y ya está es verdad, cuando falles debes levantarte de nuevo la próxima vez te preguntaré qué te gusta antes de cocinar compraré la salsa mellido, que pica mucho bien siempre me ayudas a salir adelante si no te detuviera habría dejado que mis errores me afectaran y recaído en la depresión a lo mejor esta confianza me ayuda a descubrir quién soy suena bien en cualquier caso, lo único que puedo hacer es avanzar bueno, espero que sigamos ayudándonos a mejorar está guay, tío nivel 3, tengo que subir al 5, eh, ojo bueno, has dicho que es importante subirla vale, ahora que hemos obtenido todos los días necesarios pasamos a la siguiente fase no quiero pasarme de la raya, pero vas a entrenar mucho más que antes no bajas el ritmo dale caña vamos al gimnasio y entrenamos siento que mi aguanta ha aumentado gracias al entrenamiento del caso B vida máxima aumentada en 5, ole uff, ya no queda tiempo aquí lo dejamos por ahí, espero que repitamos otro día nada mal hmm, anochecer caeta, ca ya es que me lo sé uy, a veros eh, hace alguno a ver, tengo por aquí los estos, eh ahí está eh, medicinas soporíferas tío, yo, como, como voy a aprenderme yo esto eh, a ver ¿dónde está eso? aquí me dice, medicina de legalidad variable pone, no medicinas soporíferas, bueno, narcóticos, vale eh, eh, eh nar co ti ¿dónde está lo hace? aquí aunque sí que es larga quedate con respuestas narcóticos narcóticos este término se aplica a cualquier fármaco que atenúe los sentidos comprende una gran variedad de drogas con efectos psicoactivos la morfina, un narcótico común que se usa como analgésico en muchos centros médicos se llama así por morfeo, del dios griego del sueño vale, chachi paum, paum, paraum, paum bien ¿y esto? ¡ay, por favor! ojo muchos servicios de adivinaciones a comprobaciones estaré esperándote donde siempre vamos tenía ganas de verte vámonos, vámonos con la waifu adivina vale, vale medj, medj no sé lo que significa, pero ¡ay, no se va a fortalecer aún! fortuna, tío intento tener a alguien de fortuna aunque no vaya a funcionar para que suba más puntitos a ver a la habitación, ¿eh? no quiero hablar con la niña vale, vamos a la habitación y a ver si puedo salir a alguien de fortuna que no estaría nada mal eh, veamos ¿qué tengo por aquí? tengo todo lleno Izanagi me sobra, tío me cago en, en serio me sobra, tío fe luna luna me sirve ah, tengo dos lunas, tío pero el moco negro pero este puedo invocarlo cuando quiera, ¿no? el moco negro ¿verdad? vamos a ver si puedo, si puedo invocarlo pues me lo quito en medio eh, veamos justina no sé qué, no sé cuántos eh, por abc veamos moco y moco negro sí, sale con todo eso perfecto, tío vale, pero entonces puedo quitármelo eh, objetificar, por ejemplo moco negro ah, está aquí arriba cabezazo vale, tengo otra luna, ¿no? casuya, sí vale eh, adelante sacrificala vale, sí, 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 me da igual a la fuera cabezazo bien, y ahora vamos a ver si tengo, porque no lo sé invocar por arcano fortuna era vale sacerdotisa, emperador, papa, amantes, carro justicia, ermita y fortuna vale, son de DLC están muy altos de nivel, tío bueno, este solo está a dos niveles por encima y puedo sacarla ariatna es que claro, estos ya están demasiado altos, tío como molan todos asterion que sois tú daña de fuego severa de los enemigos y alta probabilidad de tener miedo grave a todos severo es más que grave, me imagino que llamadura madre, y este bicharraco, tío y este es pícaro madre no, 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 vamos a pillar el que este que está cerca de mi nivel claro, esto mejor colosal enemigo, de eso tengo ya alguno el físico medio a un enemigo y alta probabilidad de críticos tarukaja al comenzar el combate eso puede estar guay y que me pone los objetos prescindibles sin usar tras un relevo no entiendo bueno, saca este si me deja sacarlo, sácalo así que seguro que este será de gran ayuda, quieres invocarle, adelante vale vale pues lo tenemos tenemos un fortuna yo que sé el quiero volver vale es que el otro estaba demasiado roto tío molaba mucho, pero estaba muy roto esta es esta mola, eh excesiva del final fantasy vale entonces si me ayuda a aumentar un poquito más la la amistad no significa que vaya a subir ahora sino para las próximas vale veamos ariadna, exacto no va a subir, ya lo sé pasa el rato ay parece desconcertada dejaré que me lea el futuro hasta que se dé por satisfecha se fortalecerá pronto perfecto nos vemos paun 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 vale les queda un día uy, voy a leer bien estos debería leerlos también, eh pero bueno el béisbol por ejemplo como no lo hago nunca vale vale pero deberías leer de una, eh del tirón mmm usted, esto de lerte libros del tirón es la leche, ¿no? y bien es que literalmente te cuesta la mitad de tiempo, tío es maravilloso vale vale ¿en qué es? en gentileza perfecto es que es la leche o sea que es espectacular me mola, tío me mola mucho vale, después de clase ya veamos ¿cómo va tu salud? vamos con esta señora por aquí no está el otro tonto an aquí nada takemi eh, un momento por favor a ver no, no, personas no, perdón confiden yusuke, ojiro, al alcaidesas, doctor, kawakami lo que pensaba lo que pensaba la moto a mí no es confidente the fuck sería importante desbloquearla, ¿no? como confidente digo yo creo que estaban arriba cerca de la biblioteca nos dijo, ¿no? o no sé tío, que no la tengo de confidente, será verdad puedo tenerte de confidente, porfa ahora solo podemos esperar a que el despertador de canesilo se confirme ¿das algo para el tercer piso? ¿has venido a estudiar de la biblioteca? he venido a verte me hacía la pena, ¿te has desfrutado mucho? ah, vale, suficiente conocimiento como para pedirle salida a motomami, en serio quiero decirte una cosa, eso sí, siempre que no lo interfían con tus estudios, te escucho vamos a buscar un sitio tranquilo para hablar, el patio se verá necesitas también conocimiento, por menos mal que lo estamos subiendo un poco todo tienes un momento a ver, ¿qué hablan ellos? vale pero bueno, a ver tampoco te dices la culpa, ¿no? que es lo que te habías pensado eso no tiene por qué ser así, ¿no? eso no tiene por qué ser así, ¿no? ah, vale o sea que a ti te voy a tener que enseñar donde va la gente a pasárselo bien en serio sí, supongo vale, se toma en serio lo suyo de presidenta, ¿eh? ¿dónde suele ir la gente? al karaoke eh, pues entonces ya lo sabes ¿no? menos familiar nunca he ido ah, quería que le contestara eso que podrías llevarme pero bueno vamos ahora madre mía madre mía me voy con la moto, mami a los recreativos, vámonos let's go muy fan, ¿eh? por aquí es donde viene todo el mundo a pasarlo bien ¿sabes una partida o qué? ¿quieres probar? claro, vamos para allá yo no tengo ni idea, ¿eh? yo no he probado esto, ¿eh? ¡Uso! bueno, tampoco hace falta que rites tanto ruido que está llamando la atención parece que está tan concentrada en el juego que ni se da cuenta eh, ¿qué te ha aparecido? ¡eh, eh, eh, eh! ¿qué te ha aparecido? Madre mía, cada vez más La moto, mami, cada vez más guay fue, no es por nada Bueno, está bien, ¿no? Eso es guay Pues lo ha hecho genial Sí Claro, me muero ganas Y en este juego el tiempo es una movida Si eres útil, deja de decir eso Está muy decidido Vámonos, vámonos Hostia, ¿qué va a decir esta? Ahora esta, ¿qué? Era tu hermana Fíjate, la moto, mami Ah, claro, tú no le dices el nombre como tal, ¿no? Alguien especializado en analizar a los enemigos ¿De dónde se trata lo de la moto, mami? ¿Tú quién eres? La sacerdotisa Ah Vale Permite ver habilidades y objetos potenciales en la pantalla de análisis Anda, tú Vale, un poco como Libra, ¿eh? En otros juegos como Final Fantasy Chachi No es por mí Una de nuestras alumnas es allí Vamos ya, si quieres Ah, pues no Que se hace tarde Piri, pi, 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 pi Donde sea, Sona ha sido una gran ayuda para mí Vale Pues me ha pasado de todo Y me lo he pasado hasta bien Eh, el barrio rojo a la próxima Sí, gracias Me siento mucho mejor gracias a ti Oh, lo siento No te quería entretener Ten cuidado por el camino Luego te llamo Ay, qué maja es, tío Es más maja que la peseta Ya me cae mejor aún Es súper waifu La fecha límite es mañana Nos va bien, ¿no? Adiós a las fotos Ya no tiene nada con lo que amanezarnos Eh, vamos Si es que podemos confiar en lo que dijo Canesiro No diga esas cosas que dan miedo Aún no podemos relajarnos La policía podría dejarlo en libertad ¿En serio? Vamos Salvo que tengan pruebas concluyentes como una confesión Eh, todo irá bien Venga Cierto, parece haber algo de movimiento Mi hermana me ha escrito para decirme que esta noche no viene Puede que la policía haya tenido algún avance ¿Entonces ha sucedido? Es el momento perfecto Confiamos en que salga bien Me doy la policía hasta la noche para ver si me entero de algo Vale ¿Aquí algo? No, aquí nada ¿Dicen algo? Con la policía pues siguen sin ser capaces de detener las estafas No se dicen que la hago Vale Que no consiguen Vale Sin problema Bien, pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a subir primero Eso sí Y lo dejaremos por aquí En el siguiente Supongo que veremos si confiesa o no No tengo muy claro Pero bueno Eh Vamos a guardar Eso sí 40 horas, tío Y me sale Tutorial Vale, tío Pero bueno En fin Que espero que os esté gustando Me lo dejan un super like Esto ha sido todo y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis ¿Puedo irme ya?